Arranca la ruta enfermera y lo hace en el Mercado de Abastos de Vitoria. Hasta allí se ha desplazado el presidente del Consejo General de Enfermería para presentar esta campaña que recorrerá toda España con un doble objetivo. El de visibilizar la profesión enfermera y el de acercarse a la población para promover estilos de vida saludable. Yo creo que va a ser muy importante para la visibilidad enfermera y desde luego para la ciudadanía que pueda acercarse igualmente porque van a tener oportunidades de hacerse test de muchos tipos donde van a poder detectar a lo mejor, quizás, Dios no lo quiera, algún tipo de enfermedad pero si no, pues lo único que van a tener es conciencia de que están sanísimos, que es lo más importante. Al acto ha acudido también la presidenta del Colegio de Enfermería de Álava satisfecha de que Vitoria haya resultado ser la primera ciudad que visita este gran trailer enfermero. Para mí es una gran satisfacción y de verdad que agradezco de corazón al Consejo que empiece por Vitoria y yo creo que los medios de comunicación van a dar eco a todo lo que se ha hablado aquí mañana aparecerá en la presa, entonces la gente se enterará y vendrá y yo creo que lo va a agradecer y les va a gustar mucho. Tampoco han querido perderse el acto la consejera de Sanidad del País Vasco y la concejala de Salud de Vitoria. Indudablemente para nosotros es una grandísima oportunidad también de prestar ese reconocimiento a la profesión enfermera. Tenemos claro que es uno de los pilares de nuestro sistema, una profesión sanitaria además que ha incrementado sus competencias, que tiene competencias que van más allá solamente de los cuidados. Tiene competencias en investigación, tiene competencias en docencia y sin cuya participación sería imposible poder pensar en el sistema de salud. Ayudar, apostar siempre por que Vitoria, Gasteiz y sus ciudadanos tengan una vida saludable y como no puede ser de otra manera con los enfermeros y las enfermeras que han hecho un gran trabajo durante la pandemia y necesitamos de ellos para toda la vida. Los ciudadanos que lo deseen podrán acercarse a conocer el tráiler enfermero hasta el próximo jueves. Allí serán atendidos por enfermeras y miembros del Colegio de Enfermería de Álava que les acompañarán en un recorrido en el que no faltan los vídeos con consejos saludables, un trivial enfermero, pruebas diagnósticas, talleres prácticos y hasta un juego de la hoca enfermera para los más pequeños. El siguiente destino será San Sebastián, donde estará desde el 4 hasta el 7 de julio.